Al interior de esta vivienda ubicada en el sector Dos Bocas, en Machala, fue asesinado con ocho tiros Carlos Calle, alias Yepeto, la noche de este miércoles. Según las primeras investigaciones, la víctima estaba sentada afuera de su casa y cuando se percató de la presencia de dos sujetos en moto, corrió al interior de su domicilio, donde fue abatido. Cristian Espinosa, jefe de la unidad de muertes violentas de El Oro, dice que en el lugar se expende droga. Bueno, la hipótesis que se maneja es por un presunto microtráfico, porque existen diferentes indicios, hay como es un lugar que han sabido consumir sustancias. Según la policía, el oxiso registra antecedentes penales por robo. Nelson Solís, jefe de criminalística, detalla que encontraron 10 restos de bala en el lugar del ataque. Encontramos elementos balísticos, bueno, que están básicamente vinculados a la muerte violenta que hemos observado. Se han recabado estos elementos que se expondrán en el informe pertinente que se elevará a lo que es a la autoridad para iniciar con todo lo que es la investigación. El cuerpo de la víctima fue movilizado al centro forense de Machala. Los uniformados están tratando de identificar a los autores de este nuevo hecho violento en la capital lorense. Los uniformados están tratando de identificar a los autores de este nuevo hecho.